Hola a todos amigos, a nuevo video y en el video voy a estar contándoles 5 datos curiosos sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos. Este video es parte de la cuenta regresiva para la película de este libro, así que el día de hoy yo voy a traerles 5 datos curiosos sobre de lo que va a la historia. 1. Newt Scamander lleva un maletín consigo a todos lados. Ese mismo maletín trae consigo un montón de criaturas y mundos mágicos que pueden ocultarse tanto de los nudos como los inspectores del cuerpo de policía mágico. 2. Probablemente si jugaron al juego de Harry Potter o prestaron muchísima atención en las películas, las varitas de los magos suelen tener algún que otro ingrediente más, alguna pluma de algo como esencia de unicornio y cosas extrañas. Pero lo curioso es que la varita de Newt Scamander nada más está hecha de madera y no contiene ningún producto animal. 3. El nombre de Newt Scamander aparece en el mapa del merodeador en la película Harry Potter y la prisionera de Azkaban. 4. Los americanos no le dicen Moodle a la gente nómágica, sino que le dicen Nómag. Y me parece que en bastantes ya entendemos de dónde viene el Nómag. Igual no estoy segura si es Nómag o Nómag o Nómag o Nómag o algo para el estilo. Tendremos que ver la película para saber cómo se pronuncia. La misma J.K. Robin, autora de los libros de Harry Potter, declaró que esta película no es ni una precuela ni una secuela de la serie de Harry Potter, sino que es una extensión del mundo mágico. La historia de Newt va a comenzar en Nueva York y como unos 70 años antes de la aventura de Harry. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Acuérdense que en los comentarios me pueden decir si están esperando con muchas ansias ver esta película, si tienen ganas de que siga con el libro de Harry Potter algún día, porque yo sé que lo voy a hacer, pero denme más fuerzas como para hacerlo más pronto. Acuérdense que en la cajita de descripción les estoy dejando todas mis redes sociales, incluidas mi Instagram y mi Twitter, que son mis redes principales, y también mi canal sobre K-Pop. Y ahora sí, clave durante nuevas películas. Recuerden, conmigo en el subscribe. Yo soy Nati, este es el canal de Tormenta Literaria, y nos vemos en un nuevo video. ¡Adiós!